muy buenas tardes amigos todos bienvenidos un día más de información deportiva la información de cajota el número uno en deportes si quieres ganar y estar bien informado sobre los logros más probables en darse en el día este es el canal vamos con la información del día 13 13 de julio como un poco temprano no sabemos aún los resultados de el pronóstico que dimos en el día de ayer sobre todo los de la champion league están aún en progreso como se los dije por aquí vamos a abrir tres logros para todos ustedes de la champion league pero a los ganadores le vamos a dar el resumen completo de todo lo que pensamos que va a pasar en la champion league ok ya creamos un grupito por whatsapp para pasarle a todos la información recuerden que en esa información no les puedo contar todo lo que dice la banca pero si les doy un resumen de lo que ellos piensan que va a pasar en cada uno de los partidos y le estoy marcando con un asterisco a todos cuál es la jugada que yo pienso en lo particular que es lo más fijo de cada una de esas cosas que dicen las bancas que va a pasar ahí tomen nota para mañana vamos a jugar en la champion league el fútbol club el el cfr club a ganar este equipo dejó todo servido para ganar la victoria esta vez el juego anterior lo guisaron con un empate donde más de uno se llenó esta vez van con luz verde en su casa deberían ganar fácil vamos a jugar los hándicom menos gol y medio cfr club segundo partido que le vamos a regalar por aquí el del chalter chalter soligol este equipo también ya ganó vamos a jugar el chalter soligol a ganar y el tercer logro que le vamos a indicar por aquí abierto para todos ustedes de regalo va a ser en el del leaf field y el tns el link fin y el tns ese partido lo vamos a jugar empate empate de ese partido los que quieran de repente jugar una moneda adicional podemos jugar el empate 0 a 0 o 1 a 1 esa combinación de empate se puede dar eso es en la champion league en la eurocopa femenina que sigue esta semana vamos a ahogar estos dos partidos son dos equipos de esta de esta ronda que han empatado todos los partidos de este de este grupo han empatado pero mañana nos vamos a quedar en el partido de suecia con suecia a ganar y en el país y en el partido de países bajos nos vamos a quedar con países bajos a ganar suecia y países bajos a ganar en la eurocopa femenina pasamos a la mlb en la mlb en el partido de yankee cincinnati nos quedamos con yankee a ganar con todo yankee ya ganó eso es meterle la plata y esperar que nos paguen dojer san luis ahí si nos vamos a quedar con esta hembra la sorpresa al día buscando tumbar la torre de dojer san luis hándicam más carrera y media en su casa san luis se le va a poner bastante duro a dojer aparte de eso que pensamos que dojer hoy no va con luz verde san luis hándicam más carrera y media y en el partido de oakland y texas nos vamos a quedar con texas a ganar texas a ganar mañana en la mlb completando nuestra trilogía trilogía perdón de mlb para mañana el que lo quiera combinar bienvenido pueden elaborarse un par de sito ahí de tres logros ya saben tanto los ganadores como los que nos siguen aquí en el canal que son miembro pendiente que ahora le vamos a pasar al resumen completo de todos los juegos hoy de la champion league y a los amantes los animalitos les dejamos este regalito por aquí abierto para todos ustedes que se rebusquen algo adicional mañana en las bancas de animalitos se le quiere mucho el sultán a seguir jugando inteligentemente chao